El aeropuerto de Talavera la Real Llega Franco al aeropuerto de Talavera la Real y tras revistar las fuerzas que le rinden honores en compañía del ministro del aire general González Gallarfa realiza una detenida visita a las instalaciones técnicas de este aeropuerto se informa de todos los detalles y escucha las explicaciones respecto al funcionamiento de las mismas Franco, el ministro y jefes militares revistan en un jeep a las formaciones de reactores F-86 que en número de 32 se alinean a lo largo de las pistas de aterrifaje pertenecen estos reactores a la base de Manises y forman la primer ala de caza también son revistados por Franco otros tipos de aviones D-33 de reacción que pertenecen a la base de Talavera la Real Seguidamente el generalísimo desde la torre de control presencia diversas exhibiciones de vuelo van despegando los reactores que han de participar en este alarde las patrullas de reactores ejecutan los ejercicios en los que sobresale el campeón español de vuelo acrobático don José Luis Aresti en todo instante queda patente la eficacia de los aparatos y el buen adiestramiento de los pilotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!